formas de acompañarnos y de adaptarnos a estas nuevas circunstancias, incluso para aquellos que comenzaron, por ejemplo, a estudiar en la universidad este año y que, por suerte, tuvieron un programa de acompañamiento como el de Tutores Pares, que tuvo tanto éxito que se extiende, se extiende y no solamente para realizar operaciones técnicas de acompañamiento, sino también hasta de contención psicológica. De eso se trata el programa Tutores Pares, que se extiende un tiempo más, que van a tener un aumento, aquellos tutores que acompañen justamente a estudiantes universitarios de cinco universidades gratuitas de la provincia. Pero para conocer más al respecto vamos a hablar con Matías Anconetani, que es el presidente de la Agencia Córdoba Joven y que ya está en diálogo con nosotros. Matías, buen día. Paula, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Buen día para todos por allá. Bueno, igualmente. Bueno, contanos un poco esta extensión del programa Tutores Pares y este marco tan especial por el que estamos atravesando, del que la juventud, por supuesto que no está exenta, quiere seguir estudiando y quiere, por qué no, también festejar el día de la primavera. Muchas cosas queremos hablar con vos, así que te escuchamos. Bueno, con respecto a lo que decías en un principio, Tutores Pares ha sido una experiencia que la Agencia Córdoba Joven arrancó allá por el 2019, con un gran primer año, de alguna manera, estudiantes avanzados de las distintas facultades haciendo un acompañamiento a esos ingresantes que necesitan, bueno, dar ese salto del secundario a la universidad que sabemos que es bastante complejo. Desde ese lugar, el acompañamiento técnico al que vos hacías referencia y también el acompañamiento administrativo, académico, en algún punto de este año, a partir de esta situación que bien hacías mención vos, nos ha obligado no solamente a virar alguna de las condiciones que tenía nuestro programa en cómo los tutores se conectaban con los distintos tutorados, los ingresantes que necesitaban su ayuda, sino también en el tipo de acompañamiento que realizan, que ya no es solo administrativo a la hora de explicarles cómo se presentan los papeles, cómo se rinde una materia, bueno, distintas cosas que por ahí no sabe un estudiante que viene del secundario, sino también el acompañamiento anímico que hubo que hacerle a nuestros jóvenes en toda la provincia cuando se encontraron sin poder asistir a su facultad, sin poder desarrollar ese sentido de pertenencia que desarrolla uno a partir de estar en el establecimiento, conocer a los docentes y bueno, desde ese lugar sin duda pensar este año está perdido era una conclusión apresurada que sacaron muchos jóvenes y desde ese lugar se ha vuelto toda una tarea a partir del acompañamiento que hacían los tutores también en términos anímicos para bueno, seguir paliando esta situación y que nos permitiera colaborar en definitiva con el propósito central del programa Tutores Pares, que es combatir la deserción universitaria. Por eso es que bueno, a partir, el programa estaba pensado para hacer el acompañamiento los primeros seis meses de cursado. A partir de esta situación y de la evaluación que hemos podido realizar del programa es que hemos decidido extenderlo en conjunto con el gobernador hasta fin del ciclo lectivo porque creemos que este acompañamiento es fundamental y por supuesto, a partir de ese esfuerzo extra que sabemos que ha hecho cada uno de nuestros tutores, tutoras, coordinadores y coordinadoras de nuestro programa, bueno, como vos decías, aumentar en un 25% esta asignación a estímulo que es un esfuerzo que hace el gobierno de la provincia para seguir reconociendo esta importante tarea y este importante esfuerzo que hacen quienes forman parte de nuestro programa. Bien, entonces se va a extender durante, bueno, el fin del cursado de este año. Hasta el fin del cursado, sí. ¿Cuántos tutores pares son y qué porcentaje de aumento va a haber? Porque en esta nueva etapa que se asume va a haber un 25% de aumento, ¿no? Tal cual, tal cual. Vamos a aumentar un 25% la asignación a estímulo y en toda la provincia contamos con 300 tutores que acompañan a más de 6.500 ingresantes en este momento. Perfecto. Y esto abarca a las 5 universidades que se contabilizan en la provincia de Córdoba, ¿no? Las universidades públicas, gratuitas y estatales de nuestra provincia participan en su entera cantidad de facultades con este programa. ¿Cuántas horas tiene que cumplir un tutor par, por ejemplo, Matías? ¿Y cómo trabaja? ¿Cómo es la metodología? Ahora todo virtual, ¿no? Ah, sí. La verdad que pobres los tutores para este año porque de poder encontrarse con los 20, 30, 40 tutorados que nosotros le proponemos a cada uno que deben acompañar durante las 10 horas semanales que de alguna manera les proponemos como carga horaria a nuestros tutores, hemos tenido que organizar grupos de WhatsApp, capacitarlos, apenas nos tocó atravesar la pandemia, capacitar a nuestros tutores para hacer uso de cada una de las herramientas que nos permitieran seguir haciendo un acompañamiento desde este lugar, de no poder hacerlo de manera presencial, de no poder juntarse con todos los tutorados en un aula y hacer una explicación general, bueno, hubo que adaptar, hubo que brindarles conocimientos a nuestros tutores, formarlos y es desde ese lugar que se han hecho distintas capacitaciones a lo largo de estos seis meses, algunos que les permitieran ayudar a comprender su rol de tutor, asimilarlo, otros que también les permitieran acompañar en esos momentos de exámenes para reducir la ansiedad. Hemos dictado cursos también que tenían que ver con todo el uso de estas tecnologías a las que tuvimos rápidamente todos que acostumbrarnos a utilizar y esta teleconferencia que nos permite hoy a nosotros estar comunicados, también les ha permitido distintas herramientas de este tipo a nuestros tutores llevar adelante el programa. Bien, recordemos que son tutores que son los mismos que ya se habían presentado, aprobado y que ya estaban rigiendo en el programa, no es que se pueden postular nuevos, sino que los que ya estaban aprobados continúan, ¿no? Exactamente, nosotros la postulación la hacemos a principio de año, donde cada uno de los postulados es entrevistado, en aquel momento con aquella realidad pudimos hacerlo presencial y en este momento seguramente el año que viene a la hora de ejecutarlos haremos una entrevista por estos medios, pero cada uno de los postulantes se anotan a principio de año, son entrevistados porque evaluamos una serie de condiciones, aptitudes, por supuesto que buscamos que tengan los tutores a la hora de ser resolutivos, de poder acompañar, se requieren ciertas condiciones, así que es en ese marco en el que nosotros seleccionamos a los tutores allá a principio de año y por supuesto continúan siendo los mismos hasta que finalice la edición 2020 de nuestro programa. Y básicamente que sean estudiantes de años avanzados, ¿no? Cosas que puedan brindarle una ayuda en el panorama a los ingresantes. Por último, Matías, quería preguntarte por este festejo virtual y tan novedoso y diferente del día de la primavera, la juventud atravesada, por supuesto, como todo el mundo, por la pandemia. ¿Y qué tiene la Agencia Joven Preparados? Sabemos que hay artistas acá de la región, de la zona, muy cercanas a nosotros que van a estar participando de modo virtual, claro, como todo. Sí, tenemos artistas de toda la provincia. Realmente fue todo un desafío pensar en estos paradigmas, una fiesta de la primavera, pero no podíamos pensar en una Córdoba sin la fiesta de la primavera. Córdoba es Río Cuarto, la fiesta de Carlos Paz, la fiesta de Embalse. Bueno, creo que de alguna manera es ícono para los jóvenes esta fecha y el gobierno de la provincia tiene intenciones de hacer esta fiesta que vos hablabas, el domingo 20, de 17 a 21 horas, va a ser por streaming. Es una propuesta diferente que va a tener sorteos, premios, conducciones de Gabriela Tecio, de Luis Muñoz, que seguramente van a ser muy entretenidos todas esas horas que va a durar. Tenemos artistas, como vos bien decías, de toda la provincia. Está el grupo Princes, CBA Action, Nelson Santos, Nico Yuray, chicos que son nuevos, que están haciendo sus primeros pasos. Después, bueno, Jazmín también, Fran Silva, qué locura, Caligaris, La Barra. Vamos a tener una propuesta lo suficientemente amplia como para que toda la familia pueda disfrutarlo, no solamente apuntado a los jóvenes, sino entendiendo que tenemos que estar en nuestras casas, hoy cuidarnos más que nunca por la situación epidemiológica que vive nuestra provincia. Y es desde ahí que la propuesta busca ser para toda la familia, para que podamos seguir cuidándonos, festejando que comienza la primavera, pero en el marco de todos los cuidados que necesitamos tener para paliar esta difícil situación. Matías, recordemos el sitio, el link, cómo hace la gente para unirse desde las 5 de la tarde el próximo domingo a la fiesta de la primavera. Desde cualquier dispositivo, en el Facebook del gobierno de la provincia de Córdoba o el canal de YouTube, van a poder seguir todo el evento. Vamos a estar viralizando el link seguramente entre viernes y sábado para que todos puedan conectarse, como te dije, de manera gratuita, desde cualquier dispositivo. Muy bien. El presidente de la Agencia Córdoba Joven, Matías Sanconetani. Muchas gracias por el contacto con Punta del AM. Bueno, Pau, a ustedes. Un beso grande y un saludo a todos. Gracias. Bueno, las novedades en el mundo de la juventud y este acompañamiento, la extensión del programa Entonces Tutores Pares, que va a ser hasta fin de año, se va a completar el ciclo acompañando, como decía recién el presidente de la Agencia Córdoba Joven, no solamente desde lo técnico, sino fundamentalmente desde lo psicológico, afectivo, el acompañamiento en el uso de redes sociales, por ejemplo, y la virtualidad, que representó un desafío también en los ingresantes en las cinco universidades públicas y gratuitas de la provincia de Córdoba. Más lo que tiene que ver con el festejo del día de la primavera para el próximo domingo, entonces, virtual y masivo. Desde las 17 hasta las 21 horas son muchos los artistas. Gracias. Gracias.